Buenos días, ustedes son familiares de las personas que se encuentran ahorita en la búsqueda. En estos momentos vemos que ya se unieron más de 100 personas a la búsqueda. Sí, sí, era lo que estábamos pidiendo, que llegara más auxilio, más apoyo por el gobierno para poder encontrar a los cuerpos de las tres personas desaparecidas. Fueron arrastradas por el arroyo cuando intentaban salvar a la señora mayor, porque la señora pedía auxilio y ellas se arrojaron a salvarla. Y ya estaban a punto de liberarse ya del agua, pero se vino una tromba de agua y fue la que las arrojó. ¿Ustedes han, por su parte, han buscado? Sí, se ha hecho mucha búsqueda todos los días y ha sido imposible encontrarla. Y hoy esperemos que Dios quiera ya aparezcan los cuerpos de ella. ¿Cuántos años tenía la muchacha? 28 años. ¿Cuántos años? Sí. Ok, muchas gracias. André, muchas gracias. Muy buenos días a todos nuestros amigos que se encuentran sintonizándonos a través de Debate Culiacán. Nos encontramos totalmente en vivo en donde el día de hoy se refuerza la búsqueda de las mujeres que se encuentran desaparecidas durante las lluvias del pasado jueves. Recordemos que estas tres mujeres desaparecieron en la colonia 6 de enero. donde familiares aquí nos comentaron que al intentar, al intentar ir a salvar a una vecina, este, la inesperada corriente del arroyo se las llevó y fueron arrastradas. Hasta el momento no se sabe nada de los cuerpos, ni de ellas, ni se tiene rastro. Y en estos momentos podemos ver cómo más de 100 personas, entre cadetes, elementos del ejército, policía municipal, se unieron a la búsqueda de estas personas para tratar de rescatar los cuerpos. Vamos a tratar de adentrarnos un poco al río para ver. La búsqueda que están realizando las personas, los cadetes, elementos del ejército. Vamos a tratar de adentrar los cuerpos. O luego te voy a mandar a los mexicanos. Gracias por ver el video. En el lugar se encuentran familiares de las personas desaparecidas. Y en estos momentos elementos del ejército acaban de llegar con perros adiestrados para incorporarlos a la búsqueda. Gracias. 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 Gracias.